Lo encontré una siesta de fuego a 100 metros de su rancho, calafateando una guavirova que acababa de concluir. Ya ve, me dijo pasándose el antebrazo mojado por la cara aún más mojada. Ya ve que hice la canoa, timbó estacionado y pude cargar 100 arrobas, no es como esa suya que apenas lo aguanta usted, ahora quiero divertirme. Cuando don Luis quiere divertirse, apoyó Paolo cambiando el pico por la pala, hay que dejarlo, el trabajo es para mí entonces, pero yo trabajo aún tanto y me arreglo solo. Y prosiguió paleando el cascote de la cantera, desnudo desde la cintura hasta la cabeza, como su socio Van Howden. Tenía este por asociado a Paolo, sujeto de hombros y brazos de gorila, cuya única preocupación había sido, y era, no trabajar nunca a las órdenes de nadie, y ni siquiera por día. Percibía tanto por mero de losas de laja entregadas, y aquí concluían sus deberes y privilegios. Preciábase de ello en toda ocasión, al punto de que parecía haber ajustado la norma moral de su vida a esta independencia de su trabajo. Tenía como hábito particular, cuando regresaba a los sábados de noche del pueblo, solo y a pie como siempre, hacer sus cuentas en voz alta por el camino. Van Howden, su socio, era belga, flamenco de origen, y se le llamaba, alguna vez, lo que queda de Van Howden, en razón de que le faltaba un ojo, una oreja y tres dedos de la mano derecha. Tenía la cuenca entera de su ojo vacío quemado en azul por la pólvora. El resto era un hombre bajo y muy robusto, con barba roja e irzuta. El pelo, de fuego también, caíale sobre una frente muy estrecha en mechones constantemente sudados. Cedía de hombro a hombro al caminar, y era sobre todo muy feo, a lo Berlain, de quien compartía casi la patria, pues Van Howden había nacido en Charleroi. Su origen flamenco revelaba sensuplema para soportar adversidades. Se encogía de hombros y escupía por todo comentario. Era sí mismo el hombre más desinteresado del mundo, no preocupándose en absoluto de que le devolvieran el dinero prestado, o de que una súbita crecida del Paraná le llevara sus pocas vacas. Escupía, y eso era todo. Tenía un solo amigo íntimo, con el cual se veía solamente los sábados de noche, cuando partían juntos y a caballo hacia el pueblo. Por 24 horas continuas, recorrían uno a uno los boliches, borrachos e inseparables. La noche del domingo, sus respectivos caballos los llevaban por la fuerza del hábito a sus casas, y allí concluía la amistad de los socios. El resto de la semana no se veían jamás. Yo siempre había tenido curiosidad de conocer de primera fuente qué había pasado con el ojo y los dedos de Van Houten. Esa siesta, llevándolo insidiosamente a su terreno con preguntas sobre barrenos, canteras y dinamitas, logré lo que ansiaba, y que es tal como va. La culpa de todo la tuvo un brasileño que me echó a perder la cabeza con su pólvora. Mi hermano no creía en esa pólvora, y yo sí, lo que me costó un ojo. Yo no creía tampoco que me fuera a costar nada, porque ya había escapado vivo dos veces. La primera fue en posadas, y yo acababa de llegar, y mi hermano estaba allí hacía cinco años. Teníamos un compañero, un milanés fumador, con gorra y bastón que no dejaba nunca. Cuando bajaba a trabajar, metía el bastón dentro del saco. Cuando no estaba borracho, era un hombre duro para el trabajo. Contratamos un pozo, no a tanto el metro como se hace ahora, sino por el pozo completo, hasta que diera agua. Debíamos cavar hasta encontrarla. Nosotros fuimos los primeros en usar dinamita en los trabajos. En posadas no hay más que piedra mora. Escarbe donde escarbe, aparece al metro la piedra mora. Aquí también hay bastante, después de las ruinas. Es más dura que el fierro y hace rebotar el pico hasta las narices. Llevábamos ocho metros de Honduras en ese pozo. Cuando un atardecer, mi hermano, después de concluir una mina en el fondo, prendió el fuego a la mecha y salió del pozo. Mi hermano había trabajado solo esa tarde, porque el milanés andaba paseando borracho con su gorra y su bastón, y yo estaba en el catre con el chucho. Al caer el sol fui a ver el trabajo, muerto de frío, y en ese momento mi hermano se puso a gritar al milanés que se había subido al cerco y se estaba cortando con los vidrios. Al acercarme al pozo resbalé sobre el montón de escombros, y tuve apenas tiempo de sujetarme en la misma boca, pero el zapato de cuero que yo llevaba sin medias y sin tira se me salió del pie y caía adentro. Mi hermano no me vio y bajé a buscar el zapatón. Usted sabe cómo se baja, ¿no? Con las piernas abiertas en las dos paredes del pozo y las manos para sostenerse. Si hubiera estado más claro, yo habría visto el agujero del barreno y el polvo de piedra al lado, pero no veía nada, sino allá arriba un redondel claro y más abajo chispas de luz en la punta de las piedras. Usted podrá hallar lo que quiera en el fondo de un pozo, grillos que caen de arriba y cuando quiera de humedad, pero aire para respirar, eso no va a hallar nunca. Si yo no hubiera tenido las narices tapadas por la fiebre, habría sentido bien pronto el olor de la mecha, y cuando estuve abajo y lo sentí bien, el olor podrido de la pólvora sentía más claramente que entre las piernas tenía una mina cargada y prendida. Allá arriba apareció la cabeza de mi hermano, gritándome, y cuando más gritaba, más disminuía su cabeza y el pozo se estiraba y se estiraba hasta hacer un puntito en el cielo porque tenía chucho y estaba con fiebre. De un momento a otro la mina iba a reventar, y encima de la mina estaba yo, pegado a la piedra para irme también en pedazos hasta la boca del pozo. Mi hermano gritaba cada vez más fuerte hasta parecer una mujer, pero yo no tenía fuerzas para subir ligero, y me eché en el suelo, aplastado como una barreta. Mi hermano supuso la cosa porque dejó de gritar. Bueno, los cinco segundos que estuve esperando a que la mina reventara de una vez me parecieron cinco o seis años, con meses, semanas, días y minutos, bien seguidos uno tras otro. ¿Miedo? Va, tenía demasiado que hacer siguiendo con la idea la mecha que estaba llegando a la punta. Miedo no, era una cuestión de esperar nada más, esperar cada instante. Ahora, ahora, con eso tenía para entretenerme. Por fin la mina reventó, la dinamita trabaja para abajo, hasta los mensús lo saben, pero la piedra deshecha salta para arriba, y yo, después de saltar contra la pared y caer de narices, con un silbato de locomotora en cada oído, sentí las piedras que volvían a caer en el fondo. Una sola, un poco grande, me alcanzó aquí en la pantorrilla, cosa blanda, y además, el sacudón de costado, los gases podridos de la mina, y sobre todo, la cabeza hinchada de picoteos y silbidos, no me dejaron sentir mucho las pedradas. Yo no he visto un milagro nunca, y menos al lado de una mina de dinamita. Sin embargo, salí vivo. Mi hermano bajó enseguida. Pude subir con las rodillas flojas y nos fuimos, enseguida, a emborracharnos por dos días seguidos. Esa fue la primera vez que me escapé, la segunda también en un pozo que había contratado solo. Yo estaba en el fondo, limpiando los escombros de una mina que había reventado la tarde anterior. Allá arriba, mi ayudante subía y volcaba los cascotes. Era un guayno paraguayo, flaco y amarillo como un esqueleto. Tenía el blanco de los ojos casi azul y no hablaba casi nada. Cada tres días, tenía el chucho. Al final de la limpiada, sujeté la soga por encima del balde, y la pala y el pico, y el muchacho hizo las herramientas que, como acabo de decirle, estaban pasadas por un falso nudo, siempre se hace así y no hay cuidado de que se salgan, mientras el que iza no sea un bugre como mi peón. El caso es que cuando el balde llegó arriba, en vez de agarrar la soga por encima de las herramientas para tirar afuera, el infeliz agarró el balde. El nudo se aflojó y el muchacho no tuvo tiempo más que para sujetar la pala. Bueno, pare la oreja al tamaño del pozo. Tenía en ese momento 14 metros de hondura y solo un metro o 1 y 20 de ancho. La piedra mora no es cuestión de broma para perder el tiempo haciendo barrancos, y además, cuanto más angosto es el pozo, más fácil subir y bajar por las paredes. El pozo, pues, era como un cañón de escopeta, y yo estaba abajo en una punta, mirando para arriba, cuando vi venir el pico por la otra. Va, una vez el milanés pisó en falso y me mandó abajo una piedra de 20 kilos, pero el pozo era playo todavía y la vi venir a plomo. El pico lo vi venir también, pero venía dando vueltas, rebotando de pared en pared, y era más fácil considerarse ya difunto, con 12 pulgadas de fierro dentro de la cabeza, que adivinar dónde iba a caer. Al principio comencé a cuerpearlo, con la boca ya abierta fija en el pico. Después vi enseguida que era inútil y me pegué entonces contra la pared, como un muerto, bien quieto y estirado como si ya estuviera muerto, mientras el pico venía como un loco dando tumbos y las piedras caían como lluvia. Bueno, pegó por última vez a una pulgada de mi cabeza y saltó de lado contra la otra pared, y allí se esquinó, en el piso. Subí entonces, sin enojo contra el bugre que, más amarillo que nunca, había ido al fondo con la barriga en la mano. Yo no estaba enojado con el gusano, porque me consideraba bastante feliz saliendo vivo del pozo como un gusano, con la cabeza llena de arena. Esa tarde y la mañana siguiente no trabajé, pues lo pasamos borrachos con el milanés. Esa fue la segunda vez que me escapé de la muerte, y las dos dentro de un pozo. La tercera vez fue al aire libre en una cantera de lajas como esta, y hacía un sol que rajaba la tierra. Esa vez no tuve tanta suerte. Bah, soy duro. El brasileño le dije al principio que él tuvo la culpa. No había probado nunca su pólvora. Esto lo vi después del experimento, pero hablaba que daba miedo, y en el almacén me contaba sus historias sin parar, mientras yo probaba la caña nueva. Él no tomaba nunca, sabía mucha química, una porción de cosas, pero era un charlatán que se emborrachaba con sus conocimientos. Él mismo había inventado esa pólvora nueva, le daba el nombre de una letra, y acabó por marearme con sus discursos. Mi hermano me dijo, todas esas son historias, lo que va a hacer es sacarte la plata. Yo le contesté, plata no me va a sacar ninguna. Entonces, agregó mi hermano, los dos van a volar por el aire si usan esa pólvora. Tal me lo dijo, porque lo creía a pie junto, y todavía me lo repitió mientras nos miraba cargar el barreno. Como le dije, hacía un sol de fuego, y la cantera quemaba los pies. Mi hermano y otros curiosos habían echado bajo un árbol, esperando la cosa, pero el brasileño y yo no hacíamos caso, pues los dos estábamos convencidos del negocio. Cuando concluimos el barreno, comencé a atacarlo. Usted sabe que aquí usamos para esto la tierra de los takurús, que es muy seca. Comencé, pues, de rodillas a dar masazos mientras el brasileño, parado a mi lado, se secaba el sudor y los otros esperaban. Bueno, al tercero o cuarto golpe sentí en la mano el rebote de la mina que reventaba, y no sentí nada más, porque caí, a dos metros, desmayado. Cuando volví en mí, no podía ni mover un dedo, pero oía muy bien, y por lo que me decían, me di cuenta de que todavía estaba al lado de la mina, y que en la cara no tenía más que sangre y carne deshecha, y lo oí a uno que decía, lo que es este, se fue del otro lado. Bah, soy duro, estuve dos meses entre si perdía o no el ojo, y al fin me lo sacaron. Y quedé bien, ya ve, nunca más volví a ver al brasileño, porque pasó el río la misma noche. No había recibido ninguna herida, todo fue para mí, y él era el que había inventado la pólvora. Y ya ve, concluyó por fin levantándose y secándose el sudor. No es así como así que se va a acabar con Van Houten, pero va, con una sacudida de hombros final. De todos modos, poco se pierde si uno va al hoyo. Y escupió. Por una lobriega noche de otoño descendía yo mi canoa sobre un paraná tan exhausto, que en la misma canal el agua limpiada y sin fuerzas parecía detenida depurarse aún más. Las costas se internaban en el cauce del río cuando éste perdía de aquel, y el litoral, habitualmente de bosques refrescándose en las aguas, constituíanlo ahora dos anchas y paralelas playas de arcilla rodada y cenagosa, donde apenas se podía marchar. Los bajofondos de las restrinjas, delatados por el color umbrío del agua, manchaban el paraná con largos conos de sombra, cuyos vértices penetraban agudamente en la canal. Bancos de arena y negros islotes de basalto habían surgido donde un mes atrás las quillas cortaban sin riesgos el agua profunda. Las chalanas y guavirobas que remontaban el río, fielmente adheridos a la costa, raspaban con las palas el fondo pedregoso de las restrinjas, un kilómetro río adentro. Para una canoa los escombros descubiertos no ofrecen peligro alguno, aún de noche. Pueden ofrecerlo en cambio los bajofondos disimulados en la misma canal, pues ellos son por lo común cúspide de cerros a pico, a cuyo alrededor la profunda cima del agua no da fondo a 70 metros. Si la canoa encalla en alguna de estas cumbres sumergidas, no hay modo de arrancarla de allí, girará horas enteras sobre la proa o la popa, o más habitualmente, sobre su mismo centro. Por la extrema livinidad de mi canoa, yo estaba apenas expuesto a este percance. Tranquilo pues, descendía sobre las aguas negras, cuando un inusitado pestañear de faroles de vientos hacia la playa de Itaú llamó mi atención. A tal hora de una noche lobrega, en Alto Paraná, su bosque y su río son una sola mancha de tinta donde nada se ve. El remero se orienta por el pulso de la corriente en las palas, por la mayor densidad de las tinieblas al abordar las costas, por el cambio de temperatura del ambiente, por los remolinos y remansos, por una serie, en fin, de indicios casi indefinibles. Abordé en la consecuencia a la playa de Itaú, y guiado hasta el rancho de Manhattan por los faroles que se dirigían allá, lo vi a él mismo, tendido de espalda sobre el catre, con el ojo más abierto y vidrioso de lo que se debía esperar. Estaba muerto, su pantalón y camisa goteando todavía, la hinchazón de su vientre delataban bien a las claras causas de su muerte. Paolo hacía los honores del accidente, relatándolo a todos los vecinos conforme iban entrando. No variaba las expresiones ni los ademanes del caso, vuelto siempre hacia el defunto como si lo tomara de testigo. Ah, usted vio, se dirigió a mí al verme entrar. ¿Qué le había dicho yo siempre? Que se iba a ahogar con su canoa. Ahí lo tiene, duro. Desde esta mañana estaba duro, y quería todavía llevar una botella de caña. Yo le dije, para mí, don Luis, que si usted lleva la caña va a fondear la cabeza en el río. Y él me contestó, fondear, eso no lo ha visto nadie hacer a Van Houten, y si fondeo, va, tanto da. Y escupió. Usted sabe que siempre hablaba así, y se fue a la playa. Pero yo no tenía nada que ver con él, porque yo trabajo aún tanto. Así que le dije, hasta mañana entonces, y deje la caña acá. Él me respondió, lo que es la caña, no la dejo. Y subió tambaleando en la canoa. Y ahí está ahora más duro que esta mañana. Romualdo el Visco y Josecino lo trajeron hace rato y lo dejaron en la playa, más hinchado que un barril. Lo encontraron en la piedra frente al puerto Chucho. Ahí estaba la guaviroba arrimada al islote, y a don Luis lo pescaron con la línea en diez brasas de fondo. Pero el accidente lo interrumpí. ¿Cómo fue? Yo no lo vi, Josecino tampoco lo vio, pero lo oyó a don Luis porque pasaba con Romualdo a poner el espinel en el otro lado. Don Luis gritaba y cantaba, y hacía fuerza al mismo tiempo, y Josecino conoció que había varado, y le gritó que no paladeara de popa, porque en cuanto zafara la canoa, se iba a ir de lomo al agua. Después, Josecino y Romualdo oyeron el tumbo en el río, y sintieron a don Luis que hablaba como si tragara agua. Lo que es tragar agua, véalo. Tiene el cinto en la ingle y eso que ahora está vacío, pero cuando lo acostamos en la playa, echaba agua como un yacaré. Yo le pisaba la barriga y a cada pisotón echaba un chorro alto por la boca. Hombre guapo para la piedra y duro para morir en la mina, lo era. Tomaba demasiado, es cierto, y yo puedo decirlo. Pero a él nunca le dije nada, porque usted sabe que yo trabajaba con él aún tanto. Continué mi viaje. Desde el río en tinieblas vi brillar todavía por un largo rato la ventana iluminada, tan baja que parecía parpadear sobre la misma agua. Después, la distancia la apagó, pero pasó un tiempo antes de que dejara de ver a Van Houten, tendido en la playa y convertido en un surtidor, bajo el pie de su socio que le pisaba el vientre.